¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a este, su canal de tecnología Dianitec. Mi nombre es David y vamos a empezar. Hoy vamos a estar hablando acerca de un altavoz que realmente nos ha sorprendido, el Tronsmart Halo 110. Si quieres saber más al respecto, quédate con nosotros. Para comenzar tenemos que hablar de su diseño. Este viene en un color negro totalmente con plásticos que no se sienten de tan alta calidad pero se sienten bien, firmes, no suenan, no tienen sonidos extraños y en la parte frontal viene una especie de rejilla que cubre justamente los altavoces que trae, con el logo de la marca en frente. Cuenta con todos los botones que puedas ocupar en un altavoz en la parte superior, como es el de reproducir volumen, el de escoger el modo de reproducción, el de apagar o encender las luces, el de mejorar el audio a través de un sistema propio de Tronsmart que es Sound Pulse y también obviamente el poner play, el poner pausa, el subir y bajar el volumen. En la parte posterior trae una especie de tapa de goma que justamente recubre los demás puertos o aquellos puertos que pueden ser susceptibles, como por ejemplo un puerto USB-A, un puerto USB-C que es donde se carga, una entrada de 6.35 milímetros que es para un micrófono tradicional, una entrada 3.5 para auxiliar, un slot para tarjetas microSD, un botón de reseteo y por supuesto el control de volumen para el micrófono. Como te podrás dar cuenta tiene muchas maneras de conexión, no te vas a quedar sin música, si alguien tiene aún una USB, una microSD, si desea conectarlo a través de la auxiliar o sencillamente por bluetooth, lo puedes ocupar. Y justamente esta especie de tapa de goma lo que hace es hablarnos de una certificación IPX6 que justamente la hace resistente al agua. Esto es una gran ventaja ya que lo puedes tener cerca quizás por ejemplo de alguna piscina y la salpicadura no le va a hacer daño, aunque claramente tenemos que decirte no es sumergible al agua, hay que tener cuidado. Es un tamaño mediano, realmente no estorba pero si considera más o menos de altura unos 30-35 centímetros, así que ten esto presente y la puedes llevar a varios lados, justamente está pensando TronSmart que sea portátil, que sea transportable y por ello ofrece una especie de jaladera en la parte superior, que es un material que nosotros consideramos que es mini piel, se siente suave al tacto y justamente esto lo hace muy portátil. Puedes tenerla simplemente con la jaladera alzada o puedes deslizarla en la parte de atrás si no te gusta cómo se ve y así disimular que la trae. Pero tenemos que decirte que esta no es removible. Cuenta además con un sistema de luces en la parte frontal que puedes desactivar por completo o puedes escoger 5 modos de luces que vaya incluso con la música y además este modelo en particular justamente trae un micrófono incluido, así que bueno con esto vas a poder armar una fiesta sin lugar a dudas en tu casa. Pero lo importante ¿Cómo suena? Bueno al comienzo te dijimos que nos ha sorprendido y es que realmente ha sucedido así. Esperábamos un sonido quizás de baja calidad o un sonido medio, sin embargo nos ha sorprendido bastante. Ya la hemos tenido por varios días, hemos estado probando en diferentes estilos musicales, también en diferentes niveles de volumen y sin lugar a dudas ha desempeñado muy bien. En el nivel más alto de volumen no distorsiona, al contrario te muestra unos graves bastante profundos y unos agudos excelentes. Aunque claramente tienes que saber que obviamente dentro del tamaño de la bocina, sin embargo aunque la ves pequeña, su sonido es más que suficiente para una habitación mediana y es que en el sonido tiene dos tweeters medios, un tweeter para los agudos y un buffer para los graves. Además como lo dijimos el sistema Sound Pulse que justamente trae TronSmart hace que mejore un poco más el audio del que normalmente estamos acostumbrados y bueno está optimizado también para su altavoz. Su potencia de salida es de 60 watts y cuenta con bluetooth 5.3, además de un códec de audio SBC. Y es que si lo tuyo es la fiesta, justamente el sistema de luces que trae, sin lugar a dudas te va a gustar, lo vas a disfrutar mucho y el micrófono incluido pues va a ser un plus, vas a ser ahora sí el alma de la fiesta. Simplemente al conectarlo automáticamente el sistema detecta que el micrófono está conectado y baja el sonido de la música y le da ganancia al micrófono. Aunque eso sí, tenemos que decirte que para nuestro gusto el eco generado del micrófono, bueno quizás es demasiado y no hay un control como para que puedas bajarlo o regularlo. Sin embargo de ahí en fuera la verdad se escucha muy bien, nos ha gustado, puedes aventarte a tu karaoke como debe de ser. Y bueno, aunado a esto si tienes otra bocina TronSmart de este modelo o del modelo 100, bueno puedes justamente juntarlas y así tener sonido estéreo. Y es que como lo mencionamos el hecho de que tenga tantos puertos de entrada es algo que nos ha gustado porque te da a escoger, no te limita simplemente a una entrada auxiliar por decirlo así y al bluetooth sino también te da más opciones en las que puedas tener por ejemplo música de respaldo simplemente allí y no hay mayor problema si nadie se quiere conectar o si sencillamente no quieres utilizarla con tu teléfono. Los botones de la parte superior además de tener su función específica también si los dejas presionado por más tiempo llegan a tener otras funciones como cambiar la canción, como contestar o colgar llamadas, etc. Y si lo que quieres es llevar el control de la música a un nivel más alto puedes descargar la aplicación de TronSmart disponible para IOS y Android y allí vas a poder ecualizar la música como más te agrada, tiene diferentes modos ya preestablecidos y también desde ahí vas a poder activar o desactivar algunas funciones como lo son las luces e incluso apagar la bocina, aunque eso sí, si la quieres encender tiene que ser directamente del botón físico de la misma. Según el fabricante dura hasta 18 horas con las luces apajadas y el 50% de volumen. En el caso de nosotros podemos decir que en un volumen máximo alrededor de unas 6-7 horas nos ha durado además de que puede funcionar como una batería portátil porque en el puerto USB app justamente puedes conectar tu celular para cargarlo si es que tienes alguna emergencia. Solamente ten presente que no es una carga rápida es una carga que bueno va a ser lenta pero te puedes sacar de algún apuro. El tiempo de carga según el manual es de 5.5 horas de 0 a 100 a nosotros alrededor de un 20% al 100% se tardó unas 4 o 4 horas y media así que ten presente si va a ser algo tedioso el cargarlo y bueno cuál es su precio? Al día de hoy se encuentra en su sitio web este modelo el Halo 110 en 120 dólares sin embargo en Amazon México también se encuentra el modelo Halo 100 que bueno este no tiene en particular un micrófono incluido así que si deseas también comprarlo lo puedes hacer ahí se encuentra al día de hoy en oferta por mil 900 pesos o unos 90 dólares así que bueno te voy a dejar en la parte de abajo los links si quieres ir ya sea a su sitio web directamente o si quieres aprovechar la oferta de Amazon para que vayas y veas cómo se encuentran qué precio están y si te animas por alguno de ellos. Pero bueno cuáles son nuestras conclusiones? Bueno como te lo dijimos al principio del vídeo nos ha gustado nos ha sorprendido bastante porque el sonido que es justamente en lo que te fijas mayormente en un altavoz nos ha conquistado nos ha gustado sus graves cómo ha sonado la duración de su batería y bueno aunque quizás físicamente o estéticamente no nos ha gustado tanto el diseño bueno para gustos los colores habrá quien le guste habrá quien no pero por el sonido la verdad decidimos que es una buena opción no consideramos que sea un precio tan alto está dentro del rango aunado a esto las luces y el micrófono le dan un toque divertido para que bueno seas el alma de la fiesta si lo tuyo es el karaoke sin lugar a dudas te va a encantar pero bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy esperemos te haya gustado de ser así regalarnos un like suscríbete déjanos un comentario en la parte de abajo qué te pareció te gustó la comprarías no en fin síguenos apoyando para que podamos seguir haciendo más contenido como este hasta la próxima